Desde el principio de los tiempos, los misterios del universo han fascinado a la humanidad. Pensar que en algún lugar del vasto universo hay vida inteligente, quizás mucho más avanzada que nosotros, y que visita nuestro planeta en secreto, es un tema que deja mucho que pensar y hoy estaremos narrando una historia que seguro te va a gustar. Bienvenidos a Historias y Misterios. Hoy en día estamos tan acostumbrados al desarrollo científico y tecnológico que ya casi nada nos puede sorprender. Sin embargo, hay una gran cantidad de artefactos extraños para los que la ciencia no ha podido encontrar una explicación razonable, ya sea por su forma de funcionar o incluso de su propia existencia. Libros con códigos extraños, mapas inexplicables, piedras talladas con inusuales formas, figuras antiguas que representan cosas extrañas y el caso de la esfera Betts. Una misteriosa esfera metálica encontrada accidentalmente por una familia estadounidense durante la década de 1970. Esta esfera tenía la capacidad de moverse por sí sola y en ese momento la esfera causó un gran revuelo mediático y llegó a ser descrita por muchos como tecnología alienígena. Todo comenzó en abril de 1974, cuando una familia de la ciudad de Jacksonville, Florida, encontró un extraño objeto metálico esférico con un peso aproximado de 20 libras y unas dimensiones algo menores a las de la bola de un boliche. El joven estudiante de medicina Terry Mathias Betts, su madre Terry y su padre Antoine, habían salido a inspeccionar los daños causados a su propiedad. Por un incendio que devoró casi 88 acres de bosque espantanoso en Fort George Island, ubicado al este de Jacksonville. Durante su inspección, la familia se encontró con una interesante esfera metálica, que sorprendentemente no sufrió daños. De hecho, a pesar de que la esfera estaba en un área que fue devastada por el fuego, no mostraba signos de quemadura o rasguños. Todo lo contrario, la esfera presentaba un aspecto brillante y perfectamente pulida. Al principio, Terry y sus padres sospecharon que podría ser una bala de cañón de la época de los colonizadores españoles de la región. Sin embargo, descartaron esta hipótesis. Principalmente debido al aspecto perfectamente conservada del objeto. Entonces pensaron que podría ser un objeto propiedad del gobierno, específicamente de la NASA, o tal vez incluso podría ser parte de un satélite soviético. Es importante recordar que en 1974, la guerra fría entre los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética estaba en su apogeo. Por lo que los estadounidenses estaban constantemente preocupados por la posibilidad de un ataque soviético. Por un momento, la familia también consideró la idea de que el objeto en sí fuera la causa del incendio, pero nunca encontraron ninguna evidencia de esto. ¿Qué podría ser esta extraña esfera metálica? Sin respuesta y después de algunas consideraciones, la familia decidió llevarse la esfera a casa. La esfera encontró un hogar en la habitación del joven Charry Bats. Y permaneció allí, sin causar ningún problema, hasta que sucedió algo muy curioso, precisamente el 26 de abril. Ese día Charry estaba con su amiga Teresa Freezer, practicando su guitarra como siempre. De repente, los dos jóvenes comenzaron a observar algo que sin duda les pareció muy extraño. La esfera comenzó a vibrar y a emitir un sonido pulsante, aparentemente en respuesta al sonido emitido por la guitarra. Después de unos minutos notaron que la esfera también emitía lo que parecía ser una especie de resonancia, inaudible para el oído humano. Solo lograron resolver esto debido al comportamiento del perro de la familia. En palabras de Charry Bats, la madre de Charry, debe haber alguna sonda de alta frecuencia, porque cuando ponemos a nuestro caniche al lado de la pelota, gine y se tapa las orejas con las patas. Unos días después de este incidente, la familia Bats comenzó a notar otros sucesos extraños también relacionados con la esfera. La familia descubrió que colocando la esfera en el suelo y empujándola ligeramente, podría cambiar su trayectoria a voluntad y luego volver al punto de partida. De hecho, la familia Bats incluso afirmó que en una ocasión la esfera logró mantenerse en movimiento durante unos 12 minutos, antes de que finalmente se detuviera. Como Charry tenía una personalidad bastante curiosa y además estaba motivado por los extraños sucesos relacionados con la esfera metálica, el joven comenzó a realizar una serie de experimentos caseros para tratar de averiguar de qué se trataba. Charry golpeó la esfera con un martillo para ver qué pasaba. Esto hizo que la esfera sonara como una campana. Después de eso, Charry tomó la esfera y la agitó vigorosamente. Luego la colocó en el suelo. Para sorpresa de Charry, la esfera pareció cobrar vida y rodar por la habitación, como si tratara de alejarse del joven. Por otro lado, si colocaba la esfera sobre una mesa de vidrio, se movería hacia el borde de la mesa y luego se alejaría de él hacia el centro de la mesa. Aún más sorprendentemente, fue el hecho de que si la superficie de vidrio se inclinaba hacia un lado, la esfera se movería en la dirección opuesta, desafiando la ley de gravedad. Mientras realizaba todas estas pruebas, la familia Vett se dio cuenta de que la esfera también parecía sensible a las condiciones climáticas, específicamente a la luz solar. Observaron que las habilidades de la esfera se hacía más intensa en los días soleados, algo que no sucedía en los días nublados. Usaron la esfera de luz del sol como fuente de energía. Esta conjetura es extraña, teniendo en cuenta que en la década de 1970, la energía solar no era de uso común. Esta extraña capacidad de la esfera para moverse por sí misma, terminó por preocupar a los Vetts, al punto de que mantuvieron la esfera en un saco cerrado durante la noche. Sólo como precaución de que la esfera intentara escapar. La familia Vetts estaba tan sorprendida por las capacidades de la esfera que comenzaron a mostrársela a amigos y familiares. Como era de esperarse, la noticia se difundió rápidamente, gracias al boca a boca, y cada vez más personas se interesaron en aprender sobre la misteriosa esfera. Por sugerencia de amigos y familiares, los Vetts finalmente decidieron hacer público su artefacto. Tal vez para ver si las autoridades podían ayudarlos a descubrir de qué se trataba. Muchos periódicos mostraron interés en la historia. Y el primer artículo relacionado con la esfera de Vetts se publicó en el diario de Jacksonville el 11 de abril de 1974 en The Florida Times Union. El artículo contenía la siguiente descripción de la esfera por parte de la señora Vetts. Se detenía y luego comenzaba a regresar hacia la persona que la hizo rodar, sólo para detenerse a una corta distancia de la persona. Luego empezaba a vibrar haciendo ruidos de golpe, como si se golpeara contra el piso. Además, había un ligero ruido en el interior, como el sonido que se hace cuando sacudes una bombilla apagada y el filamento roto vibra un poco. Es un sonido muy pequeño, pero definitivamente estaba allí. El periódico local de Jacksonville también se interesó en la historia. Y envió a un fotógrafo experimentado a la escena, Lou Egner, para ver qué información podría obtener. Egner era una persona muy escéptica, pero aceptó el trabajo con respeto. Cuando el fotógrafo llegó a casa de los Vetts, Charry lo saludó con entusiasmo y rápidamente le mostró la esfera. Egner describió la siguiente escena en la edición diaria del 12 de abril en The Palm Beach Post, con las siguientes palabras. Soy desconfiado de este tipo de cosas. Cuando llegué allí, la señora Vetts dijo, no lo creerás si no lo ves. Me dijo que me pusiera en el piso y le diera un empujón a la esfera. Rodó un poco y se detuvo. Pregunté, ¿y ahora qué? Ella dijo, solo espera un minuto. Luego la esfera giró sola y rodó hacia la derecha, unos cuatro pies. Se detuvo, luego volvió a girar y rodó hacia la izquierda, unos dos metros y medio. Trazó un gran arco y volvió justo a mis pies. Egner estaba muy sorprendido por las habilidades de la esfera metálica, la examinó detenidamente, pero al igual que la familia Vetts, no pudo encontrar la fuente de su misterioso comportamiento. En el transcurso de cinco días, el caso Vetts estalló en varios medios a nivel internacional. A los pocos días, reporteros de prestigiosas publicaciones, entre ellas el New York Times, comenzaron a llegar de distintas partes del mundo. Pero no solo la prensa, sino también la comunidad científica y militar se interesó por el extraño fenómeno. Incluso representantes del ejército de los Estados Unidos y de la NASA se pusieron en contacto con la familia Vetts, así como diversas asociaciones de investigadores de OVNIs. Muchos visitantes llegaron escépticos ante la idea de presenciar el fenómeno. Pero prácticamente todos quedaron sorprendidos al ver lo que la esfera podía hacer. Incluso la Marina de los Estados Unidos se fue tan lejos como para admitir en la televisión que no tenían idea de dónde podría venir ese objeto. Al mismo tiempo declararon que la esfera no era propiedad del gobierno estadounidense. En medio de toda esa conmoción, el renombrado Dr. J. Allen Haneck solicitó que la familia Vetts enviara la esfera a su oficina en la Universidad Northwestern en Chicago para una inspección adicional. Sin embargo, los Vetts se negaron, temiendo que la esfera se perdiera. Así que el extraño artefacto permaneció en la casa de los Vetts hasta que comenzaron a suceder nuevos eventos. De repente la familia comenzó a escuchar música de órgano en medio de la noche, a pesar de que nunca habían tenido un instrumento así en su casa. Además, las puertas se abrían y cerraban solas a cualquier hora del día o de la noche. Fue entonces cuando la familia acordó dejar la esfera con los científicos de la Estación Aérea Naval de Jacksonville. Los expertos de la Marina de los Estados Unidos sometieron la esfera a una serie de pruebas, pero sus esfuerzos iniciales resultaron inútiles. Sus máquinas no pudieron penetrar el objeto. Chris Bernigen, el portador de la Armada, dijo, Nuestros primeros intentos de rayos X no nos llevan a ninguna parte. Usaremos una máquina más potente en la esfera y también ejecutaremos un espectrógrafo para determinar de qué metal está hecha. Finalmente los científicos pudieron determinar varias características de la esfera, incluido su diámetro exacto, su peso y el grosor de su revestimiento. Este tenía media pulgada de espesor, pero podía soportar una presión de 120.000 libras por pulgada cuadrada. Este revestimiento era una especie de acero inoxidable que tenía una aleación magnética y era resistente a la corrosión. El equipo de rayos X también reveló dos objetos redondos hechos de un material de densidad inusual dentro de la esfera. También observaron que la esfera tenía cuatro polos magnéticos diferentes, dos positivos y dos negativos y que eran concéntricos. Pero también llegaron a la conclusión de que el objeto no era radioactivo ni explosivo. Por lo que solicitaron permiso para romper la esfera y examinarla con más detalle. Sin embargo, Terry Bates no lo aceptó y la marina acabó devolviendo el objeto a sus propietarios. Pero muchas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Qué eran esos dos objetos redondos dentro de la esfera? ¿Estaba la familia Bates en posesión de una genuina tecnología alienígena? ¿Quizás algún tipo de dispositivo de escucha alienígena como muchos la han denominado? En julio de 1974, el Dr. Carl Wilson, representante de la empresa de investigación Omega Manas One Institute, examinó la esfera durante varias horas y descubrió que el campo magnético que la rodeaba emitía ondas de radio. Wilson dijo además que el caparazón de la esfera contenía un elemento desconocido, que lo hacía ligeramente diferente del acero, aparentemente, el Sr. Wilson también fue testigo de las capacidades de la esfera y llegó a decir que desafiaba las leyes conocidas de la física. Los resultados de la investigación del Instituto Omega Manas One sobre el origen de la esfera fueron similares a los de la Armada, por lo que el misterio en torno a la esfera permaneció. Ese mismo año, algunos miembros de la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos lograron convencer a la familia Bates de traer la esfera al Congreso OVNI, ya que podría ser una prueba de la existencia de vida extraterrestre. Además, hubo un premio de 50 mil dólares ofrecido por la revista nacional de Inquirer para cualquiera que pudiera probar la existencia de extraterrestres. En el evento, la misteriosa bola metálica volvió a ser el centro de la atención, siendo sometida a diversas pruebas, siempre bajo la custodia de Charrebets. La revista Enquirer recibió el encargo de montar un panel de alto nivel, formado por altos expertos destacados. Tras toda una serie de pruebas, los expertos concluyeron que, a pesar de todo lo que ya se sabía sobre las capacidades de la esfera, el dispositivo funcionaba como un transmisor de audio. Aunque no pudieron determinar el origen del objeto, descartaron que fuera de origen extraterrestre. Dado esto, el Inquirer le negó a la familia Bates cualquier posibilidad de ganar el premio de 50 mil dólares. Al final del evento, Shialan Haig dijo que el objeto probablemente fue hecho por el hombre, aunque también admitió no tener idea de qué era o de dónde venía. Sin embargo, la esfera llamó la atención de un miembro del panel de alto nivel, el Dr. James Albert Harder, quien más tarde realizaría algunos estudios sobre el artefacto. Los Bates permitieron que Harder lo analizara y los resultados fueron a la vez intrigantes y aterradores. El 24 de agosto de 1874, el Dr. James Albert Carter, después de haber examinado detenidamente la esfera, hizo un anuncio en el Congreso Nacional de Ufología de Chicago que dejó atónitos a todos los asistentes. Según un informe basados en estudios de rayos X, los dos círculos internos de la esfera estaba hecho de un elemento mucho más pesado que cualquier material conocido en la Tierra. El elemento más pesado producido en cualquier atómico tiene un número atómico de 105, mientras que el elemento más pesado que se produce en la Tierra es el uranio, con un número atómico de 92. Sin embargo, el número atómico del elemento dentro de la esfera de Bates era 140. El Dr. James Albert Harder comentó, si alguien intentara dividir la esfera, podría explotar como una bomba atómica. La familia Bates expresó su preocupación, pero mantuvieron la esfera. Después de esas declaraciones, los escépticos comenzaron a difundir historias destinadas a destruir la credibilidad de la familia Bates. Agotados, la familia decidió mudarse lejos y no se supo nada más de ellos. Los escépticos afirmaron que la bola de metal no era más que una válvula de retención de la compañía Japsen Electronic and Supplies. Incluso el presidente de la empresa Roberts AdWords dio declaraciones al respecto. No digo que esto no haya venido del espacio exterior, porque nunca lo he visto. Todo lo que digo es que la descripción física coincide exactamente con el tipo de pelota que tenemos en stock. Además, el escultor James Durland Janask afirmó haber perdido un orbe que cayó de su camioneta Volkswagen mientras conducía por Jacksonville en 1971. Durland Janask afirmó haber perdido algunas bolas de válvulas industriales de un amigo que las obtuvo ilegalmente. Sin embargo, los peritos que examinaron el orbe no observaron ninguna marca de la soldadura que suelen tener las válvulas industriales, lo que pone en duda estas dos últimas afirmaciones. Después de esto, la curiosidad del público se desvaneció rápidamente. Después de esta extraña serie de eventos, numerosas esferas similares a la esfera de Betts han aparecido alrededor del planeta a lo largo de los años. Sin embargo, ninguno ha logrado captar la atención del mundo, como lo hizo la esfera de Betts en su momento. Aún así, el misterio persiste entre los creyentes. ¿Dónde está ahora la esfera de Betts? ¿Fue confiscada por el gobierno de los Estados Unidos? ¿Por qué la familia Betts decidió esconderse del mundo? ¿Las declaraciones del Dr. Harder tendrían algo que ver con esto? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálame un like y hasta un próximo video en Historias y Misterios.